Hola a mis suscriptores de canal FormaEDU777, tanto para Youtube como para el canal de Facebook FormaEDU777. Hoy vamos a hacer una receta de cocina, vamos a hacer unas croquetas un poco diferentes, la voy a hacer con crema de espárragos, que la tengo aquí, es de sobre, se puede hacer también ya con espárragos, prepararla con espárragos verdes, voy a utilizar un poco de bacon, 150 gramos de bacon, que luego vamos a tocear y a picar, harina de maíz natural, o sea al 100%, le vamos a añadir también champiñones, dependiendo de la cantidad que vayáis a hacer de croquetas, pues le echéis más champiñones, yo le voy a echar 6 o 7 grandecitos, estos ya los limpié, le quité la piel y luego los tocearemos y los picaremos, y un poquito de perejil picado, que también tenemos aquí preparado, perejil fresco picado y leche, también le vamos a echar luego leche, y esos son los ingredientes que vamos a utilizar, entonces vamos a preparar, a comenzar a prepararla, entonces lo primero que vamos a hacer es picar los champiñones, los vamos a trocear y a picarlos, vamos a coger un cuchillo, primero lo troceamos así en láminas, ya están lavados, los troceamos bien, los picamos, para que se note luego al paladar, esa mezcla, y hacemos luego también lo mismo con el bacon, se le puede echar jamón toceado, o le podemos echar en vez de bacon, por ejemplo si tenemos salmón, también le podemos echar salmón, que le da un sabor diferente, entonces una vez que tenemos todos los champiñones picados, vamos a hacer salmón, que le da un sabor diferente, bueno, nos quedamos, vamos a hacer salmón, un sabor diferente, así es que, si me puede echar, pues esta mezcla, yendo la espalda igual igual que tenemos este picado picamos el resto de los champiñones entonces vamos a acabar de picarlos y así avanzamos el vídeo por cierto también vamos a necesitar huevo y pan rallado y un poquito de harina para envolver las croquetas y hacerlas que si no queréis hacerlas ahora cogéis y las dejáis las congeláis y así las tenéis preparadas para cuando queráis hacerlas es solo freírlas y ya está la cantidad de los champiñones en relación a la cantidad de croquetas o más bien para la cantidad de personas que vayáis a hacer le podéis echar de champiñones 150 gramos o 200 de bacon en este caso lleva 150 gramos y le podéis echar hasta 200 gramos y luego la crema de espárragos en vez de hacerla con agua la vamos a hacer con leche pero yo en este caso como tengo problemas con la leche y con la lactosa y con la grasa de la leche la voy a hacer con leche desnatada y le voy a añadir un poco de agua para rebajarla todavía más y luego la harina vamos a necesitar también aceite de oliva y bueno luego el huevo o huevos para envolver las croquetas y pan rallado y el perejil y un poco de sal entonces ahora vamos a trocear el bacon lo cortamos así en láminas largas y lo troceamos ya las ponemos todas juntas y nos es luego más fácil acabamos antes ahora lo ponemos así y lo picamos teniendo cuidado de los dedos que no nos cortemos no tenemos Y ya lo tenemos todo troceado Ahora lo ponemos en un plato y lo tenemos ahí apartado para luego ir añadiendo Ya lo tenemos todo troceado Tenemos el perejil troceado Tenemos aquí un poquito de perejil troceado Tenemos el champiñón y el bacon troceado Entonces ahora vamos a poner la sartén al fuego Y vamos a empezar a preparar Entonces tenemos la sartén al fuego Le vamos a añadir un chorrito bastante bueno de aceite de oliva Para preparar primero el bacon con los champiñones El perejil y le echamos unas arenitas de sal Entonces ahora que ya tenemos el aceite caliente Añadimos los champiñones Le bajamos un poquito el fuego Le añadimos el bacon Le añadimos el perejil Y ahora le vamos a añadir también un poquito de sal Aunque el bacon también ya le da un poco de sabor salado Pues le añadimos un poquito Tenemos que saber que el exceso de sal No es bueno sobre todo para las personas que tienen hipertensión Con lo cual No hay que excederse con la sal También debemos de saber que la sal es necesaria para el organismo Ya que si no se consume sal Llegaremos a un momento en que la tiroides no funcione como es debido Necesitamos yodo para la tiroides Y para nuestro organismo Porque es necesario Y el sal, aparte de sales minerales Nos aporta eso, yodo Entre otras cosas Dejamos que se dore bien Que se doren Tanto los champiñones Y se hagan como el El bacon Y bueno, con esta cantidad Realmente nos da Para bastantes croquetas Lo que podemos hacer es Si no queremos hacerlas todas Luego, una vez preparadas Pues hacemos las que vamos a comer Y luego las otras Las retiramos y las guardamos en el congelador Y así tenemos croquetas Preparadas para freír Probamos a ver Que tal está De sal Para mi gusto está bien Porque ya en por si El bacon ya le dan puntos al lado Y ahora, una vez que esto está dorado Lo retiramos del fuego Mientras lo dejamos enfriar un poco Preparamos la crema de espárragos Para mezclarle luego Lo mezclamos luego aquí En la sartén Con todo esto Y luego hacemos las croquetas Hay que dejarnos después Enfriar la mezcla Para poder hacer las croquetas Entonces ahora Le estamos añadiendo Como 150 mililitros de leche Más o menos Un vaso y medio Y le voy a añadir Para mí Porque no puedo Tomar cosas con grasa Le voy a añadir Como medio vaso de agua Luego si veo que me hace falta Un poco más Medio Bueno, esto lo añado todo Un vaso de agua Le añadí aparte En la leche Pero porque es mi caso En este caso Yo lo hago así para mí Vosotros no hace falta Que le agreguéis el agua Evidentemente Dejamos que se caliente la leche Y una vez que esté caliente Le vamos a añadir Para hacer Lo que es la crema de espárragos Podéis añadirle Incluso un poco más de leche Si queréis Hasta 250 miligramos Mililitros De leche Para que os quede Un poquito más espesa En vez de hacer Lo que es Con la bechamel En este caso Lo hacemos De base La crema de espárragos En vez de la bechamel Y es lo que le va a dar Ese sabor diferente Y la mezcla De la mezcla Entonces ahora Le añadimos Lo que es El contenido De la crema De espárragos Y ahora Para que se deshaga bien Y no queden brumos Le vamos a dar con esto Mejor Y no se pegue Le damos seguido Para que se deshagan los brumos Y no se pegue Y ahora ya se está empezando A espesar Si queremos Que nos quede Un poco más espeso Que luego Para que hacer las croquetas Nos va a hacer Un poco más falta Más espeso Le añadimos Un poquito de harina Para que espese Un poco más Veis como ahora Ya está espesa Pues añadimos Un poquito de harina O lo vamos a añadir Aquí directamente Y luego ya Según vayamos Veando Como nos queda La mezcla Ponemos la sartén Al fuego Y le vamos Lo vamos a mezclar Ya con esto Aparecamos esto Y ahora Lo mezclamos todo Con cuidado De que no salga Por fuera De la sartén Lo mezclamos Y ahora Es cuando vamos A empezar A añadirle Un poquito De harina Para que espese Más la pasta Para hacer Luego las croquetas Y que no queden Tan líquidas A la hora De prepararlas Luego eso va También un poquito En gusto De cada uno Hay a gente Que le gustan Más cremosas O que le gustan Un poco más Sequitas Lo voy a bajar El fuego Para que no se me pegue Voy a coger Una cuchara Y le voy a añadir La harina De maíz Una cuchara Dos cucharas De momento Le añado así Y lo voy revolviendo Y según vaya Vaya viendo Como van quedando Pues le añado Más Si lo veo Necesario Que quiero que me quede Un poco más Le echo Otra cucharada Más Le vamos a añadir Otra cucharada De harina De maíz Y otra De momento Le añadimos Cuatro cucharadas Soperas Ahora ya va espesando Un poco más Lo tenemos ya más espeso Si lo queremos así, como tiene que enfiar Y al enfiar ya queda más dura también la masa Pues la dejamos así Si queremos que nos quede más espesa Le añadimos un poquito más Bien, ahora para mi gusto ya está la masa preparada Entonces ahora solo es dejar enfriarla lo suficiente para poder hacer las croquetas Ponemos lo que es la sartén con la pasta La dejamos primero enfriar un poquito aquí Y luego la metemos un poco en la nevera para que enfríe la masa Y poder luego ya ir preparando las croquetas Vamos a probar la masa, como quedó Y está muy rica Y así también variamos un poco de lo que es la típica croqueta de bechamel Podemos hacerlas con cremas de espárragos Con cremas de champiñones y le mezclamos otros componentes o otros ingredientes Le podemos mezclar los espárragos picados Le podemos mezclar, por ejemplo, gambas picadas Palito de cangrejo Variantes diferentes Que le den otro sabor y otra mezcla diferente a la habitual Todo está un poquito en la creatividad de cada uno en la cocina Es como todo Mientras Mientras nos enfrían las croquetas en la nevera Vamos a preparar Lo que nos hace falta ahora para hacerlas Que es pan rallado Yo lo tengo aquí en este bote Entonces voy a echar en este plato Pan rallado Bastante Luego si nos hace falta echamos más Y en el otro batimos los huevos Uno Y dos Y utilizamos Le vamos a echar un poquito de sal Le añadimos un poquito de sal Que está sal fina, marina Así Y el bote, como veis, también es reticlado Lo hice yo Le hice un agujero en la tapa O sea, nos agujeros en la tapa Hice un salero Lle'o y ahora ya tenemos el huevo batido y el pan rallado preparado y ahora nos queda preparar las croquetas, cocinarlas y probarlas otro día os doy la receta de unas galletas que hago yo también muy ricas y que se pueden variar mucho, se pueden mezclar varios ingredientes se pueden hacer dulces o se pueden hacer saladas y se pueden utilizar para comer así tal cual como galletas o también se pueden utilizar para hacer tipo canapés como entrantes y está muy bien porque son fáciles de hacer y no tienen mucho trabajo tampoco por cierto le podemos añadir lo que es en el huevo un poquito de ajo picado así ya preparado para que le de un poquito de sabor pero no mucho, si no le contrarresta el sabor de... así y si queréis también le podéis añadir un poquito de perejil pero como ya tiene ya la masa bueno, ahora ya tenemos la masa preparada para hacer las croquetas entonces ahora lo que tenemos que hacer es o bien con una cuchara o bien con un tenedor cogemos un poco de la masa la echamos aquí un poquito en pan rallado bueno, yo lo hago manualmente tengo las manos limpias y lavadas entonces le damos forma y luego la pasamos por huevo y por pan rallado vamos haciendo así unas pocas para no ir haciendo una por una cogemos le damos forma así ya con la mano y la pasamos por un poquito de pan rallado y luego las pasamos por el huevo pues hacemos así a toda la masa si queremos hacerla toda evidentemente si no queremos hacer toda la masa pues hacemos la cantidad de croquetas que nosotros veamos las podemos hacer así alargadas o las podemos hacer redondas un poco a nuestro gusto pues voy a preparar las croquetas que estén listas para pasar por el huevo y para cocinarlas para seguir el siguiente paso entonces las vamos cogiendo vamos poniendo ya varias para no ir de una en una y yo por ejemplo yo no hice yo no hice toda la masa hice unas cuantas porque normalmente no suelo cenar de noche entonces las pasamos por el huevo y las volvemos a pasar por el pan rallado y las vamos poniendo en otro plato así y las vamos colocando en el plato ya para para freírlas el ruido que escucháis de fondo es el loro que está aquí en el balcón de la cocina ya colocamos estas aquí y el huevo y ahora estas las vamos ya poniendo a freír y así nos quedan más jugosas ya veis que no da mucho trabajo hacerlas realmente entonces ahora las ponemos a freír y luego solo queda probarlas dejamos que se vayan dorando un poco y mientras os digo los ingredientes los ingredientes que nos hacen falta para hacer estas croquetas son los siguientes perejil trofeado un poquito unas cuantas una ramita o así huevos dos huevos o tres dependiendo de la cantidad que hagáis leche dependiendo de la cantidad que queráis hacer o que queráis que os quede espesa yo le eché como dos vasos de leche o vaso y medio y le añadí un poquito de agua pero el agua se la añadí por mi caso en vuestro caso no creo que os haga falta yo es que tengo problemas con la leche y con los láteos y no puedo tomarlos entonces los tengo que rebajar así para que no me hagan daño eh que más nos hace falta eh un sobre de crema de espárragos que es de 180 gramos luego champiñones 6 o 7 champiñones grandotes 150 gramos de bacon picado y troceado aceite de oliva eh que más le añadimos un poco de sal el pan rallado y y la harina de maíz en este caso yo le eché de maíz porque con la harina blanca también tengo problemas entonces pues tengo que utilizar otro tipo de harinas que no me sienten mal pero podéis utilizar harina normal blanca o harina integral si queréis también que ya las tengo hechas con harina integral y y y nada más si me pasa algo ya os lo dije al principio y un poquito de de ajo o bien en polvo ya o si no le troceáis unos un poquito de ajo bien picado en el huevo para pasarlas por el huevo eso a vuestro gusto ya luego y así y luego la retiramos y le damos la prueba para dar el gusto la cantidad de la harina ya habéis visto como le fui añadiendo más o menos según yo quería que me quedase la pasta más espesa o menos espesa también eso es un poco a vuestro gusto hay a quien le gustan más cremosas o a quien le gustan un poquito más más secas yo más o menos un punto intermedio ni muy líquida ni muy seca le eché como tres o cuatro cucharadas de soperas de harina de maíz tenieste de cásul Y el truco para poder hacerlas y que no se despilfarren en la sartén al freirlas es dejar de enfriar la masa para poder manejarla bien y que no quede demasiado líquida, eso sí, porque si no una vez que vayáis a freírlas se os van a deshacer y os van a quedar churros pacateros Y ahora esperamos a que enfrien un poquito y probamos una ¡Gracias! Pues nada, aquí tenéis las croquetas hechas y terminadas, no hice muchas porque yo de noche no suelo cenar, las hice para mostraros como se hacen y una idea que se me ocurrió, así que vamos a probarlas y a darle el gusto. Y mirad, veis como se le nota lo que es el perejil y se ve bien lo que es el bacon y también se nota lo que es el champiñón, que le da un sabor diferente, junto con la crema de espárragos, pues es una manera diferente de hacer croquetas variadas. Y están buenas, en su punto de sal para mi gusto. Pues nada, si queréis aprender como se hacen las croquetas, que están muy buenas por cierto, ahora que ya están más frías, porque al estar muy calientes no se nota tanto el sabor, y aparte de que te quemas, claro. Ahora, pues si queréis aprender a hacer la receta de las croquetas de espárragos, bueno, de crema de espárragos con champiñones, bacon, pues tenéis que buscar en el canal Formadu777 de Rosa María González Álvarez, y ahí encontraréis la receta esta y muchas más, y vídeos muy variados, desde manualidades, peluquería, reciclaje, poesía, reglatos cortos, rutas medioambientales, papiloflexia, origami 3D, un poco de todo, y os va a gustar. Y si os gusta la receta, como siempre, le dais el dedo para arriba. Y a los que todavía no estáis suscritos, pues os suscribís a mi canal, que también podéis encontrarme en Facebook como Formadu777. Para los que ya estáis suscritos, me buscáis en Facebook por Formadu777, o también por Rosa María Gonzáñez, lo digo así porque tiene un fallo al escribir el apellido, el primero, entonces lo dejé así, Gonzáñez con Ñ Álvarez, y me encontraréis también. Y nada, hasta el próximo vídeo, os enseñaré a hacer más recetas, el próximo será de unas galletas, que también hago, que están muy bien, y tanto las podéis hacer dulces como saladas, y podéis variar mucho lo que son los ingredientes complementarios, y son muy fáciles de hacer y no tienen mucha ciencia. Vale, hasta la próxima, chao. Gracias. 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 Gracias.